Historia de la Virgen del Valle Entre los años 1618 y 1620 se produjo el hallazgo de la imagen de la Inmaculada Concepción Nuestra Señora del Valle. Dicho hallazgo se produjo en la gruta del pueblo de Cholla, en la provincia de Catamarca, Argentina. Un aborigen que se encontraba al servicio del encomendero Manuel de Salazar descubrió el sendero que un grupo de mujeres nativas transitaba de manera periódica subiendo la quebrada. Llevaban un nicho de piedra a unos 7 metros de altura. En él encontró la imagen de la Virgen María, pequeña, de rostro moreno y las manos juntas en forma de rezo. El descubrimiento que hizo el aborigen se mantuvo en secreto durante un buen tiempo. Él comenzó a venerar a esta imagen que le resultaba muy parecida a los suyos. Fue tanto el aprecio que el aborigen comenzó a sentir por la imagen encontrada que decidió contarle a su amo. En el momento en el que el encomendero Manuel de Salazar toma conocimiento del hallazgo, decide trasladarla a su casa, en San Isidro, Valle Viejo. Hasta su muerte, en el año 1638, se dedicó al cuidado, culto y veneración de la madre del Valle en su imagen bendita. Allá por el año 1657, la madre Santísima del Valle fue jurada patrona bajo la prerrogativa y la advocación de la pura y limpia concepción. En 1688 se resuelve jurar de nuevo a Nuestra Señora del Valle, no solo en el orden parroquial, sino en toda la provincia de Catamarca. Los primeros y modestos santuarios de la imagen estuvieron en San Isidro, hasta su traslado en procesión a la iglesia parroquial de la ciudad en 1965, por la gestión de Bartolomé de Castro. Este templo se localizó donde hoy se emplaza la Catedral Basílica, cuyo camarín actualmente abriga a la sagrada imagen. En el transcurso de un corto periodo de tiempo, la imagen de la Virgen del Valle ganó la veneración no solo de los vecinos del valle, sino también de los radicados en otras ciudades. Las fiestas de celebración a la Virgen del Valle datan desde la construcción de la primera capilla de San Isidro. Se las conocía como las fiestas de diciembre, y ellas comenzaban en dicho mes y terminaban el 16 de diciembre. Fue precisamente en el año 1782 cuando se decidió agregar un día más a dichas celebraciones, para que se pudiera rezar un novenario. Y en el año 1891, fecha de la coronación, se decidió realizarlas en dos oportunidades durante el año, en los meses de abril y diciembre. En esos meses Catamarca adquiere una fisionomía de adoración a la Virgen que trasciende a todas las latitudes y a la que los fieles creyentes adhieren con devoción. Se puede observar en sus calles gente de todas partes. Los que han venido de rincones lejanos, luciendo sus vestimentas típicas, sombreros salones, ponchos al hombro y hojotas. Mujeres con anchas polleras adornadas con guardas de colores y cubriéndose la cabeza con mantas. Otros llegan de provincias vecinas a pie y a caballo. Las calles se tornan alegres. Las fiestas dan inicio con el tradicional acto de la bajada de la Virgen del Camarín al atrio principal. CzeCI Very Humano Cze vill excellen taxa Cze在 ubicación